Dos empates y una derrota es el balance que ha dejado la gira de la selección del Salvador por Estados Unidos finalizando acá, precisamente en ese escenario deportivo en el Shield Energy en Houston donde el azul y blanco terminó empatando a un gol frente a la selección de Honduras pero escuchemos que ha dicho el profesor David Dóniga y también sus cupiros acerca de este duelo y por supuesto de esta gira en general Sí, todos los partidos te dan confianza, especialmente cuando jugas con unos rivales que obviamente son rivales directos que tienes igual un rival centroamericano que es fuerte, que tiene sus fortalezas y nosotros hicimos un buen trabajo siempre te va a dejar esas buenas sensaciones y bueno, al final es un partido que empatamos por momentos sufridos, por momentos tuvimos muy buena disposición en el campo así que nos deja contentos y motivados para lo que se viene juntos